Este no es un canal educativo, pues no buscamos motivar el interés por la historia. Acá no vas a aprender nada, y probablemente sea demasiado peligroso para tu cerebro. Por eso no se emite por TV ni por radio. Ahí sí hay cosas buenas. Es de entera responsabilidad de quien lo vea o lo permite. ¡Hola, hola, 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 hola! Hola a todos y bienvenidos a Historias para Llevar. La historia como no te la contaron en la escuela, colegio, academia o donde rayos sea. O al menos a mí no me la contaron así. Vamos a retroceder en el tiempo hasta 1945. Terminó la Segunda Guerra Mundial y como sabes, ganaron los aliados. ¿Quiénes eran ellos? Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. No olvides que este último país había atravesado décadas atrás una revolución de carácter socialista. Esto será determinante en los futuros procesos históricos que hablaremos. Pero sigamos con lo nuestro. Al ser cuatro los vencedores, quedaba una gran pregunta en el aire. ¿Quién asumiría el liderazgo mundial? Gran Bretaña había ganado la guerra, sí, pero sus centros de producción industrial estaban destruidos. Así que mucho no podía hacer. ¿Francia? No, pues peor, los alemanes la invadieron. Buena parte de la guerra había ocurrido en territorio francés y su economía estaba paralizada. Estados Unidos, sus centros industriales estaban intactos, así como sus redes comerciales. La única baja en infraestructura, por así decirlo, fue la base naval de Pearl Harbor, que no afectó de gravedad a su economía. La Unión Soviética, sí, también. A pesar de haber sido invadida por los alemanes, los rusos lograron poner a salvo su infraestructura industrial y sus redes de comercio. Por lo tanto, los únicos capaces de liderar el mundo eran Estados Unidos y la Unión Soviética. El problema es que ambos manejaban ideologías económicas, políticas, sociales y culturales demasiado diferentes entre sí. Esto nos va a traer muchos problemas. ¿Cuáles? La Guerra Fría será el proceso histórico que consistió en el enfrentamiento indirecto entre las potencias de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a través de sus aliados, desde finales de 1945 hasta 1990. Fue el momento en el que el mundo se bipolarizó. Oye, yo también soy bipolar, eso cuenta, ¿no? No, tú no eres bipolar, eres adolescente y es natural que tengas esos cambios repentinos de ánimo. ¡Déjate de tonteras! Bipolarización significa que el mundo se partió en dos bloques que se enfrentaron entre sí. En otras palabras, lo que ocurrió en esos años fue algo parecido a lo que hoy ocurre en el mundo femenino. Bipolarización significa que el mundo femenino se detestan. Bipolarización, tranquila amiga feminista, estamos en la misma vereda. En el mundo masculino, cuando dos varones se detestan, se enfrentan directamente. Y con el tiempo, hay la posibilidad que se vuelvan amigos. En el mundo femenino, tú sabes muy bien que no suele pasar eso. Echa la aclaración, volvamos a nuestro ejemplo. ¿Qué pasa cuando dos mujeres se detestan? ¿Van a encararse la una a la otra? ¡No! ¿Cómo se te ocurre que me voy a igualar a esa? En la mayoría de casos, en lugar de hacer aquello, cada una comienza a reclutar a sus amigas y se ponen a rajar de esa. Porque cuando alguien no te cae, ya no tiene nombre. Automáticamente se convierte en esa. Y lo sabes. Son las amigas quienes van a lanzar las indirectas a la otra o se van a enfrentar entre sí. Pero las lideresas de cada grupo lo harán jamás. Acá va a ser igual. Las lideresas van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Y jamás se van a tocar. ¡Jamás! Ambas se dedicarán a reclutar amiguitas. O sea, otros países. Y son esos otros países los que se van a enfrentar entre sí o con la lideresa del otro bando. De manera tal que se formaron dos bloques. El liderado por Estados Unidos, llamado Bloque Occidental. Y el liderado por la Unión Soviética, el llamado Bloque Oriental. Los aliados que tuvo el Bloque Occidental fueron la mayoría de países de Europa. Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, España y a un largo etc. Gran parte de Latinoamérica y muy pocos países de Asia. Como Japón, por ejemplo. Mientras que el bloque soviético tuvo como aliados a países como Croacia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Vietnam, China, Cuba y otros más. ¿Qué ofreció Estados Unidos para captar aliados? El plan Marshall, a través del cual Estados Unidos te decía... ¿Necesitas dinero para recuperarte económicamente? ¿Necesitas préstamos, asesoría financiera y tecnológica? No te preocupes. Yo te doy todo eso con una condición. No te juntes con los rusos ni con su gente. Obviamente, obviamente, los rusos también pensaron en una idea similar. Así propusieron el Plan Molotov, que decía lo mismo, pero a la inversa. Yo te doy Todorovsky lo que necesitotsky si no te juntas con los americanos. Para lograr estas alianzas, necesitaron crear organismos internacionales para respaldar estos acuerdos. Estados Unidos creó la Organización del Atlántico Norte, una alianza de carácter militar. Las Naciones Unidas que todos conocemos, así como la Organización de los Estados Americanos. Un calco de la ONU a nivel americano, para lograr una mejor coordinación entre los países de este continente. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como agentes de crédito para los países miembros. En el bloque oriental, las instituciones fueron el Pacto de Varsovia, un equivalente de la OTAN, y el Consejo de Ayuda Económica Mutua, con sus siglas COMECON en inglés. La Guerra Fría, ¿será como te expliqué? ¿O no lo será? Quizá te estoy estafando. Averígualo tú mismo y escribe la historia. No te olvides de darle like al video, reparte la merca histórica por todas partes, y suscríbete al canal para que el fucking YouTube te avise cuando subo videos. Si crees que me faltó hablar de más cosas sobre el tema, veis el botón de arriba que dice subir video, ya. Ya sabes qué hacer. No, mentira. Escríbeme en mis redes sociales para compartir memes históricos, alguna curiosidad, o si quieres discutir sobre el valor ontológico, de un pedo en el aire. Un fuerte abrazo y... ¡Abraos! 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 ¡Abraos!